Estamos con Richet Gómez acá, justamente nos aguantó un poquito para la entrevista, Richet. ¿Cómo lo viviste este clásico caliente que al final Blooming saca un empate? Bueno, primeramente buenas noches. Sabíamos, sabíamos que iba a ser un partido caliente, un partido disputado. Bueno, creo que nosotros pudimos empatar. Nunca nos sentimos superados por el rival, más bien creo que nosotros tuvimos las situaciones más claras. Y bueno, un empate justo yo creo. Si también nos llevamos los tres puntos iba a ser justo, la verdad. Y bueno, fue un partido disputado que gracias a Dios nos llevamos un punto que nos sirve. Richet, se ha hablado tanto de las fallas defensivas de Blooming. Y esta noche yo los vi muy concentrados, bien agresivos. Y solamente un descuido llega al gol de Oriente. ¿Qué pasó por la cabeza? Sí, sabíamos que teníamos que estar concentrados. Sabemos que Oriente tiene buenos delanteros, tiene delanteros jerarquía. Bueno, fue una jugada rápida donde en el lateral no hicieron la pared. No nos cuidamos la marca ahí en el área. Y bueno, vino el gol. Lamentablemente, como lo dije recién, sentimos que Oriente no nos superó. Que más bien fuimos nosotros. Pero bueno, nos llevamos a un punto importante. Claro, pero me ha tocado, por ejemplo, jugar partidos donde uno era mejor que el rival y de repente pasas a perderlo. Y en ese momento, ¿qué pasó por la cabeza? ¿Otra vez? Exactamente. No lo podíamos creer, la verdad. Ahí adentro de la cancha sentíamos que se nos iba un partido, un partido duro. Y dijimos, pucha, otra vez remarlas de atrás. Fue complicado, pero gracias a Dios los chicos no bajamos los brazos. Seguimos adelante y sacamos un buen punto. En lo individual, Richard, hoy actuaste primer marcador central por derecha. Entiendo que no es tu posición habitual, pero te estás convirtiendo porque el equipo lo necesita y finalmente el DT necesita las mejores alternativas. ¿Cómo te sentiste hoy en ese puesto? ¿Cómo te sentís en este? Tu papel. Vos sos uno de los refuerzos de Blooming de esta temporada. ¿Y cómo te viste a vos mismo en este clásico cruceño? Bueno, yo desde que llegué, lo primero que dije fue donde me necesito voy a estar. No es un puesto desconocido, es un puesto que ya jugué, que Cristian Díaz me hizo dar mis primeros minutos de central. Y la verdad, un puesto que me siento cómodo. Si también me toca jugar en medio, si me necesita, voy a estar ahí. Y hablando del partido, me sentí bien, venía golpeado, venía golpeado del tobillo, la verdad. Llegué con lo justo al partido. Y gracias a Dios, bueno, los médicos me ayudaron, los fisioterapeutas. Y se pudo jugar, se pudo jugar y se pudo sacar un partido duro adelante. Perfecto. Eric, creo que tenés una pregunta aquí para Richard. Sí, sí, justamente eso le iba a preguntar en cuanto a la posición, si estaba cómodo. Pero bueno, ahí está la respuesta, Richard. Lo mismo, hace ratito aquí conversando con Wilson Quiñones. Y la apuesta está en ustedes, en esta posición en la que se encuentran. Ven constantemente en la tabla, son conscientes de cómo están. O lo que interesa es prácticamente el rendimiento del equipo. ¿Qué apuntan con esto y qué dice Carlos Bustos al respecto? ¿Qué les dice a ustedes? No, somos conscientes, somos conscientes que no estamos bien en la tabla. Pero también este equipo lo demuestra que sale a ganar, sale a buscar los tres puntos. No merecemos estar ahí, pero sabemos que el fútbol muchas veces no es de merecimiento, sino de hacer las cosas. Y bueno, esperemos en estos partidos locales que tenemos, tenemos una seguidilla importante aquí en Santa Cruz. Salir adelante, este equipo y esta institución no se merece estar ahí abajo por la calidad de jugadores que tenemos y creo que lo demostramos. Por ejemplo, en este partido, como lo dije hace rato, fuimos superiores y no merecíamos perderlo. Pero bueno, tenemos una seguidilla importante de partidos y yo sé que lo vamos a sacar adelante. Richard, se habla mucho de una descompensación en Blumen, de que tienen un trabajo de mitad de cancha con muchos números importantes y de mitad para abajo, incluso eso ha generado, nos piensa, que es por eso que te ponen ahí, para intentar solucionar estos problemas. ¿Ves así? ¿Ves que Blumen es distinto de mitad de cancha para arriba y de mitad de cancha para abajo? ¿Intenta ajustarse? Bueno, eso se dice mucho, eso lo escucho en muchas partes. Es verdad que tal vez somos uno de los equipos más goleados. Sabemos que no veníamos pasándolo bien atrás, pero se está acomodando, se está acomodando la defensa. A los chicos que les toca lo están haciendo bien, sin mucho tal vez estas temporadas aparecieron nombres nuevos, pero estuvieron a la altura. Y bueno, siento que partido a partido estamos consolidando mejor la defensa y esperemos seguir así. Hay que mantener el arco en cero, que es lo importante.